Cuando iba caminando para tu colegio. Agustín está llorando. Todos sus amigos ya se fueron del jardín. A Federica le vino a buscar Paula, su mamá. Daniela se fue con su papá. A Cacu le vino a buscar la señora que la cuida. Iñaki y Candela se fueron en el micro, pero él todavía está esperando. La señorita Sole mira el reloj. Y eso lo pone aún más nervioso. ¿Qué le habrá pasado a su mamá que todavía no llegó? Agustín no deja de llorar. Su señorita lo abraza y le dice que no se preocupe. Pero ya es la hora de extrañar a su mamá. Ya todos se fueron y solo quedan él y las señoritas del jardín. De pronto, doblando la esquina se la ve venir. Está apurada, viene casi corriendo. Tiene los cachetes colorados y el pelo despeinado. Y se viene desabrochando el camisolín. Es que la mamá de Agustín es maestra también. Agustín la ve y sale corriendo a abrazarla. Su mamá le da un beso y un abrazo apretadito. Y le seca las lágrimas mientras se disculpa con la señorita Sole por haber llegado tarde. Le dice... Se atrasaron los papás de una nena y es que por eso llegué retrasada. Mamá, ¿por qué llegaste a esta hora? Preguntó Agustín. Ay, Agus, no sabes lo que me pasó cuando iba caminando para tu colegio. No lo vas a poder creer. Pero te lo cuento si me prometes que nunca más te pones a llorar si mamá llega un ratito tarde. Agustín sabe que las aventuras de su mamá son únicas y que vale la pena hacer ese esfuerzo con tal de no perdérselas. Te lo prometo, dijo Agustín. Cuando salí de mi colegio e iba caminando distraída para tu jardín, me encontré con un cocodrilo gigante. ¿Con un cocodrilo? Preguntó asombrado Agustín, que nunca había visto un cocodrilo nociendo en la tele. Sí, Agus, y era enorme, con muchas escamas verdes y brillantes, y ojos amarillos, y dientes muy afilados. ¿En serio? Preguntó. Claro, pero eso no era lo más extraño. Lo más raro de todo es que hablaba. Y no sabes lo que me dijo, le contó su mamá. Agustín solo escuchaba y su cara reflejaba un gran asombro. Bueno, te cuento, prosiguió. Me dijo, tengo mucho hambre, así es que te voy a comer. Entonces yo decidí no asustarme y pensar rápido qué podía hacer para que cambiara de opinión. ¿Y? Interrogó Agustín. Y entonces le dije, cocodrilo, no creo que quieras comerme. Mírame, estoy toda despeinada, estoy un poco dura y además de todo, toda transpirada con este calor. ¿El cocodrilo? Me miró con desconfianza. No, no me importa, estoy muy hambriento y sos lo único que encontré en este barrio. Me dijo titubeando. ¿Y? Interrogó impaciente Agustín. Y bueno, entonces se me ocurrió hacerle una propuesta. Le dije, cocodrilo, no te convengo ni un poco. Fíjate, el camisolín se te va a enredar en la barriga y después, ¿quién te saca el dolor de panza? Te propongo una cosa. En vez de comerme a mí, te regalo todo, todo lo que tengo en los bolsillos. Todo tuyo. Y ahí sí que te podés dar una buena panzada. Mira qué gorditos están. Agustín solo abría grande los ojos. Ahí nomás metí las manos en los bolsillos y saqué un papelito con los nombres de los chicos que se habían ido en micro. Dos caramelos masticables, un fibrón negro, una pelota de papel que un nene me regaló en el recreo, viruta de lápices de distintos colores y un sacapuntas colorado. Le ofrecí ese tesoro como si fuera un manjar maravilloso. Agustín preocupado preguntó. ¿Y se comió los caramelos? Sí, los caramelos y todo lo demás. Pero lo divertido es que le di el fibrón destapado. Y parece que se le fue a la punta de la cola porque luego de decirme, Gracias, delicioso todo, esta vez te salvaste de ser mi almuerzo, pegó media vuelta y se fue dibujando garabatos con la cola en la vereda. Má, te amo, dijo Agustín. Y continuó, pero qué lástima que se comió los caramelos. A lo que ella respondió, no te preocupes, yo no engañé. Le dije que tenía dos, pero tenía cuatro. Tomá, estos dos son para vos. Y mientras Agustín se apuraba para pelarlos y metérselos en la boca, recordaba lo que su mamá le había dicho a la señorita cuando llegó tarde a buscarlo al jardín. Se atrasaron los papás de una nena y es por eso que llegué retrasada. Y claro, pensó, si se ponía a contarle la verdadera historia, seguro no se la iban a poder creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!